Con 10 votos a favor y 8 en contra, fue aprobada la ponencia positiva del proyecto de reforma a la salud. Representantes que integran la Comisión Séptima reaccionaron a lo ocurrido en este importante debate. Pues ha sido muy difícil este debate. Hemos tratado de llegar a todos los consensos con los partidos, también con congresistas que han hecho a título personal proposiciones frente a la reforma que se han acogido, que se han modificado artículos, pero a pesar de eso sigue siendo un debate que polariza la Comisión Séptima. Logramos tener ayer una mayoría para pasar la ponencia positiva y lo que hacemos, por supuesto, a continuación es darle trámite a la discusión del articulado. Se está viendo cómo los partidos están determinando las votaciones y en este momento considero yo que la reforma no tiene, están cuidados intensivos, yo considero que está más muerta que viva. Partidos como Cambio Radical, Conservador y El Adu concuerdan en la importancia de una reforma, pero piden que sea estructural y estatutaria, ya que se está tratando de un derecho fundamental de los colombianos. El país requiere una reforma, es importantísimo porque si no hacemos una reforma el sistema va a colapsar. Como lo dije desde la Comisión Séptima de la Cámara, es un sistema que está enfermo y a ese enfermo tiene 21 médicos que tienen que sacarla adelante o si no, como lo ha dicho nuestro partido, hacer una reforma estructural, una reforma estatutaria y que sean los médicos de la Comisión Primera, de esos representantes que ayuden a que nuestro sistema salga adelante. Se espera que esta semana se siga con el debate del articulado, donde probablemente existirán modificaciones, pero que para los defensores de la reforma son innegociables temas como el pagador único adres, atención primaria y el fortalecimiento en materia laboral de los trabajadores del sector salud.